A golpes, así encuentran la belleza. Algunos son herederos del dios Vulcano y presienten en el metal una materia parecida a ellos mismos, duros, nobles y maleables solo frente al fuego y a los golpes de la propia vida. Los otros son el legado de los hombres de las canteras de Sillar y hoy compitieron en el séptimo concurso detallado de Sillar y quinto de fierro forjado, organizado por el municipio provincial de Arequipa. Estamos admirados porque los alumnos están compitiendo con los propios profesores, ya no hay ese recelo, entonces quieren de repente desarrollar más la creatividad de ellos. Y también hay otra particularidad muy importante que es, hay tres mujeres que están interviniendo, dos mujeres en Sillar y uno en fierro forjado. Y ya la mujer ha dejado la cocina y hace el mismo esfuerzo, la misma creatividad que el hombre. Sonia Díaz, que ha participado ya en tres oportunidades, en este concurso no se hace problemas con la rudeza que aparentemente se necesita. Obviamente no, que por hecho que sea mujer no quiere decir que no esté en la capacidad de detallar una obra, ¿no es cierto? O sea, acá no se requiere fuerza, solo se necesita un poco de habilidad y un poco de inteligencia nada más. Antes los dos concursos anteriores eran la única mujer, pero ahora en este cuarto o quinto concurso veo ya dos mujeres más, o sea, lo cual me da mucha alegría, ¿no? Es una forma también de que nosotros también enseñamos a las personas. Paradójicamente, el motivo de la escultura de Sonia es un homenaje a los talladores de las canteras. En general, los trabajos debían considerar una temática arequipeña. Varios optaron por la fusión de íconos. Esto es una estampa arequipeña, más que todo lo más representativo, y más que todo lo que es la vendedora de que se la hago. Mucha gente no reconoce, ¿no? O sea, lo ve a simple vista como si nada, pero es una persona que representa a la equipe, es algo típico de acá. Hay bastante gente, me dice, ¿qué está haciendo? Está cocinando, pero no se dan cuenta que... O sea, lo ven todos los días en la calle como si nada, pero nosotros los artistas siempre nos fijamos en eso, en esos detalles. Otros prefirieron dejar aflorar sus demonios internos, mientras que sorteaban los inconvenientes propios del tallado. Bueno, en principio he querido ponerle el diablo de la catedral, pero como el calciar es algo sensible, se me rompió. He tenido el accidente de que se rompa, y bueno, he tenido que trabajarlo y ponerle otro nombre, ¿no? Claro que ahora va a ser la gárgola, una gárgola arrepentida. ¿Y por qué la idea de una gárgola? ¿Por qué pensar en un demonio? Bueno, como todo artista creo que expresa algo que siente o tiene dentro y quiere expresarlo, ya pues yo quiero expresar algo de repente, ¿no? De mí que tengo algo, ¿cómo le digo? ¿Un demonio? ¿Un demonio dentro? Y quiero sacarlo. Mauro Otazú Zapana lleva 20 años como forjador, y como tal, reconoce las complicaciones de este oficio. Los golpes y el fierro caliente que trabajamos en la fragua, entonces hay que tenerle bastante dedicación y responsabilidad, ¿no? O sea, un trabajo bien concentrado. Tanto así, que se olvidan de la comida mientras trabajan. ¿Para los artesanos hay trabajo de ese tipo? Sí, pero es bien limitado, bien limitado porque solamente la gente que le gusta este trabajo tiene aceptación. Hay otra persona que tiene duda, ¿no? Que también lo consume, pero en Arequipa sí hay, en Cusco, Puno también. Hay gente que le gusta, hay gente que le gusta, ¿no? Digamos, un trabajo así, ¿cuánto podría llegar a costar? Esto por lo menos si usted le pone un precio más o menos 200, 300 soles. La gente que le gusta paga, pero hay gente que no y le puede dar un poco menos, ¿no? No le paga, no le paga el precio, ¿no? Otros encontraban en sus esculturas razones mitológicas. La mitología dice que el dios forjador, el dios herrero, era vulcano, ¿no? Que le hacía los rayos a Zeus, ¿no? Y nosotros como que nos identificamos un poco con eso. En este tipo de competencias, los concursantes suelen poner las diferencias entre artesanos y artistas. Sin embargo, algunos prefieren obviar los títulos. Artista no, solo aprovecho el tiempo con el martillo, ¿no? Y los cinceles. Y tratar de mostrar a la gente el trabajo que se hace en vivo, ¿no? O sea, no traer las piezas hechas y realizarlo en vivo. En este concurso, lo interesante y lo bonito que tiene es que uno se siente libre para poder diseñar y crear, ¿sí? Y entran muchas tendencias, ¿no? La parte de ser arequipeño, la parte de las técnicas de otros sitios. Y es interesante porque uno acá viene a divertirse más que a concursar, ¿no? Esa es la idea. Y con nosotros herreros y compartir y todo lo demás. Y es algo muy bonito porque la gente mira y empieza a ver lo que uno hace y como que le da un valor, ¿no? Y eso es muy interesante para nosotros, para los herreros. Nosotros, como espectadores, nos alejamos creyendo entender el idioma de golpe y fuego con que se comunican estos artistas con el metal y el sillar. Algo así como redescubrir que la belleza tiene valor por sí misma y por el esfuerzo con que fue conseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!